Así es Patricia, muy buenos días. Nos encontramos en el Instituto Nacional de Rehabilitación en Chorrillos. Hasta este punto ha llegado el Ministro de Salud, el de Transporte y Comunicaciones y también el responsable del proyecto Legado, quienes están habilitando desde hoy una planta de oxígeno de procedencia desde Francia. La han traído esta planta para que desde hoy esté operativa. El director del proyecto Legado ha precisado de que en menos de 90 días van a habilitar 20 plantas en 14 regiones del país. En este momento está el uso de la palabra el Ministro de Transportes y Comunicaciones. Vamos a escuchar sus declaraciones. Otras seis más en las próximas semanas y luego además adicionalmente siete plantas criogénicas. Una de ellas, la primera fábrica de oxígeno que va a tener el Estado en Pacamayo a instalarse en los próximos días, ya en pleno proceso de instalación. Y se le ha encargado también administrar centros de vacunación. Y hoy acá en Lima, el proyecto especial Legado, viene administrando logísticamente centros de vacunación en lugares importantes. 31 centros de vacunación acá en Lima Metropolitana. Los dos vacunacar existentes en la Costa Verde. Trabajo que se desarrolla de manera coordinada, concertada, minuciosamente con el Ministerio de Salud, con el personal del Ministerio de Salud, con las diversas regiones de salud. Porque eso es lo que necesita el Estado. Coordinación, concertación, trabajo conjunto, apoyo. Y eso es lo que estamos haciendo. Y es la demostración, y eso creo es el mensaje, que en el Perú lo que necesitamos es concertar. Y estamos concertando, estamos trabajando conjuntamente. Desde el gobierno de Transición y Emergencia creemos que ese es nuestro legado. Trabajo concertado, trabajo coordinado. Y nuestro legado también es dejar al proyecto especial Legado como el mejor operador logístico de nuestro país. Con capacidad de poder organizar, coordinar e instalar acciones logísticas en corto tiempo, en corto plazo. Adquirir. Y eso es lo que también necesita el Estado. Modernizarse, especializarse. No tienen por qué a veces ser los sectores y las unidades los especializados en adquirir cosas en el mercado internacional. Eso se puede hacer desde un equipo especializado para ello. Y ese es el trabajo y el esfuerzo que estamos realizando. Ustedes saben que en los próximos días nosotros dejaremos las carteras de los diferentes sectores para el que el nuevo gobierno lo asuma. Pero lo dejamos con optimismo, con un trabajo concertado, con equipos que vienen trabajando y convencidos de que el futuro del país está caminando a paso certero para evitar cualquier tercera ola que pueda producirse. Y por eso el oxígeno tiene que seguirse adquiriendo. Y tenemos que seguir preveyendo cualquier circunstancia difícil. Y también convencidos, además, de que el trabajo de planificación y hay una línea de base muy importante que se está dejando para que no exista ningún contratiempo. Muchísimas gracias. Bien, fueron las palabras del señor Eduardo González Chávez, ministro de Transportes y Comunicaciones. A continuación...